Y hablamos del sol, de lo dorado, de lo brillante, y por eso nos vamos a los años 20 de la mano del arte de la cultura. ¿Escuchaste hablar alguna vez de la vaca atada? Hoy, en la actualidad, lo usamos como metáfora. Antes, muchas décadas atrás, por parte de las familias aristocráticas argentinas, ganaderas muchísimas, que viajaban en barco, pasaban larguísimas temporadas en el conocido viejo continente, específicamente con destino a París, viajaban con su personal de servicio, la familia entera, por supuesto, con sus animales, la gallina para los huevos, la vaca para la leche fresca, atada en el barco. Hoy ya, como te decía antes, cuando nos referimos a la seguridad económica de alguien, tiene la vaca atada. Pero también, en este invierno, en Buenos Aires, no es solo metáfora, es una obra de teatro maravillosa, escrita, dirigida por Elena Tritec, un emblema, una personalidad de la Argentina que nos representa también en el mundo. Ella es actriz, es directora, es dramaturga y es maestra de actores, y hoy está con nosotros. Hola, Elena, qué placer enorme. Hola, muy bien, gracias. Bueno, es una obra que representa a la Argentina, al campo, a muchas cuestiones, pero queremos ir al principio. ¿Cuándo empezaste a gestar este proyecto? Bueno, esto empezó hace... en mi cabeza empezó... son pensamientos sobre el país. Y yo estuve muchos años ausente, estuve ocho años viviendo en Europa, y pensaba el país, y leía historia, y cuando volví también seguí leyendo historia, y tratando de entender. Y leí muchos libros sobre los años dorados, que son los años 20, leí libros muy nutritivos, como los estancieros, como la biografía de Victorio Ocampo, como hay un libro sobre la historia de la familia Bunge. Bueno, distintos libros en varios años, y en mi cabeza pensaba, ¿por qué esos años 20 fueron tan distintos, tan auspiciosos, tan prometedores? ¿Qué pasó después? Y sobre eso, sobre esa reflexión, y toda esa información que fuimos recogiendo, armé este espectáculo. Elena, ¿y cómo fuiste definiendo al elenco? Que me parece que es una de las primeras grandes decisiones de un director de una producción, un elenco más que perfecto. Bueno, casi... yo trabajo casi siempre con gente amiga, con gente que nos conocemos, que tenemos mucha confianza, y estuvimos trabajando casi dos años. Y de a poco, de a poco se fue dando la formación de la obra, ¿no? ¿Empezó el elenco originalmente con el que hoy se mantiene en cartelera, en el portón de Sánchez? Sí, 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 son los mismos, son los mismos. Sí, cada uno tenía asignado un rol, y tenía que investigar sobre cómo era la inmigración, cómo era la vida de los buscamos, y bueno, así se fue armando. Son cinco personas en total. Elena, sí. Perdón, hay tres integrantes de una familia, el padre, la madre y la hija, y dos integrantes del servicio doméstico. Elena, sí, sos una de las docentes de teatro también, directoras, bueno, una gran referente de la cultura argentina, no sé si vos te identificás, como muchos te vemos, pero ¿en cuánto aporta la docencia a la dirección? Porque intuyo que tiene que ver, ¿no?, un elenco tan perfecto como el que se puede ver los domingos en el portón de Sánchez a través de la vaca atada. La docencia, yo empecé a los 40 años a dirigir y a ser docente, primero fui actriz muchos años, y la docencia te va, vas aprendiendo sobre la paciencia, la paciencia y aprender a esperar, porque los procesos de cada uno son distintos, todos tenemos un ritmo distinto, y entonces, ¿de qué manera ir trabajando en profundidad con los actores? Cada uno tiene un tiempo especial, ese fue el trabajo. Y Elena, ¿qué va pasando con el público, no?, que sale después de ovacionar el final de la función, y lo digo porque la fui a ver, no porque me lo hayan contado, es algo muy especial lo que pasa con la obra, quiero resaltar una obra que se estrenó en el Centro Cultural 25 de mayo, y lo pudiste, al espectáculo, al equipo, insertar en lo que es el teatro independiente, contanos sobre ese proceso. Bueno, en el 25 de mayo, un espectáculo, porque era en una sala redonda, y había muchas columnas, y entonces ahí tuvo un desplazamiento, una movida muy especial, el público estaba en semicírculo, y ahora estamos en el Portor de Sánchez, que es un teatro que tiene mucha profundidad, tiene 15 metros de profundidad, y eso me interesó mucho para trabajar la perspectiva de espectáculo, y crear distintos ambientes en la perspectiva. Así que, bueno, nos tuvimos que adaptar a dos espacios muy distintos, a dos superficies distintas. Ese fue el trabajo. Esa adaptación, Elena, en una obra de teatro que cambia de escenario, por ende cambia de casa, nada menor, las decisiones escenográficas, espaciales, la reconfiguración, ¿quedan todas en manos de la directora en este caso, que sos vos? No, no, porque llamé a Erlie Sirling, que es una señora que hace luces, es una gran, gran iluminadora, y con ella trabajamos mucho los volúmenes, los metros, los 15 metros, de qué manera crear ambientes, crear la pieza de los bucamos, crear un lugar de celebración, entonces trabajé mucho con ella. Es muy nutritivo trabajar con alguien que sepa tanto de Lucy como esta señora, Erlie Sirling, que trabaja acá y trabaja en Europa también. ¿Qué podemos decir del vestuario también, Elena, de la utilería, que a todos nos llevó a los años 20, nos llevó al barco, nos llevó a las familias patricias, bueno, al servicio, contanos al respecto también. Bueno, eso con el tiempo, hay muchas cosas prestadas, hay muchas cosas que nos regalaron, otras que nos pedimos prestadas, y bueno, así estuvimos, con cosas personales también. Y miramos muchos libros y revistas antiguas para ver la moda, para ver cómo eran los bucamos, para ver cómo era un traje de gala en el año 20. Y hay un libro que nos ayudó mucho de un autor que se llama Dodero, es un libro hermoso que se llama Los Años Dorados. Ese libro habla solamente de los años 20. Y bueno, de ahí hubo muchos aportes. ¿Qué sentís cuando termina la función, Elena? Y siento alegría, alegría y pena, las dos cosas. Pero alegría porque para mí es muy importante hablar de nosotros. Y bueno, pude prepararme para poder hacerlo. Y me humildea por ser, digamos. Y hay un momento donde salen banderas argentinas, banderitas, que era algo que a mí me emocionaba mucho cuando era niña. Y lo puedo hacer ahora y la gente aplaude. Cuando salen diez banderitas, en un momento sucede algo, algo que tiene que ver con nosotros. Para mí, conmigo, con mi infancia. Muchas personas lloramos en la butaca. Dios mío, bueno. Está bien. Esas cosas que uno no sabe que va a generar en el otro, pero cuando el público completa y define a la obra de teatro, sucede. Elena, ¿cómo ves a la realidad del teatro? ¿Cómo ves a la actualidad del teatro en Argentina y sobre todo en Buenos Aires? Porque estás acá, porque tenés una carrera internacional también, pero Buenos Aires es muy importante a nivel mundial también como plaza teatral. Bueno, acá hay mucha, mucha producción. Es un lugar, una cartera impresionante. Hay mucha, mucha producción. Y eso es buenísimo, que haya tanta gente buscando, encontrando, estudiando. Hay mucha gente que estudia actuaciones, mucha gente que estudia dramaturgia, hay mucha gente que estudia dirección, en lo referente a lo teatral y en cine también. O sea que eso es muy auspicioso en este momento. Algo va a salir, algo está saliendo, ¿no? Algo está emergiendo y el público que está acompañando. Sí, sí, los sábados hay 200 espectáculos. Eso es en el mundo inédito, es algo increíble. Cómo tanta gente va a ver tantos espectáculos. Hay necesidad. Sucede, sucede. Elena, hablaste del cine y lo cierto es que La Vaca Atada, refuerzo este nombre, que nos llevó a difundir y hablar con vos, tiene muchas imágenes. Es una obra con algo difícil de describir porque hay que estar ahí y vivir la obra de teatro. Pero, ¿hay inspiración cinematográfica también en lo que fue tu proceso como directora? Puede ser, sí, puede ser. A mí me gusta mucho Gardel. Las películas de Gardel las he visto mucho cuando era chica. Y ese mundo está dentro de cada uno. La música de Gardel, el repertorio de Gardel, la poesía, todo eso es muy fuerte, está dentro de uno. Tiene su homenaje en La Vaca Atada Gardel y también, por citar otro ejemplo de nuestra historia argentina y bastante porteño, lo que voy a citar. Carlos Taiz, como botánica, como arquitecto, también tiene cierto homenaje de tu mano, de tu dramaturgia. Sí, es muy grande, muy grande. Yo paseo mucho por el Parque San Martín y miro la belleza de esta arboleda. Se debe todo a él. Y toda la ciudad fue diseñada por él. Así que es algo de un agradecimiento profundo a la belleza de nuestra ciudad. Elena, nosotros queremos agradecerte primero por haber escrito y seguir adelante con La Vaca Atada, que para mí es una de las mejores obras que vi en el último tiempo. Y segundo, agradecerte por estar con nosotros en la pantalla. Bueno, te agradezco mucho toda tu amabilidad y tu curiosidad. Gracias y te pido que le des un saludo a ese elenco. Sé que Milagros Almeida está por ahí cerquita con vos. Ese elenco de lujo, que por supuesto ahora lo vamos a reivindicar acá en el piso. Gracias, gracias, te lo darei. Gracias, muchas gracias.